La agenda de feria para los próximos días 24 y 25 de agosto viene cargada de actos. Así, mañana se inicia el Campeonato Local de Caliche en las pistas del Complejo Deportivo, que se desarrollará también en la jornada del viernes, ambos días a partir de las 9 de la mañana. También comienzan las actividades infantiles, que se desarrollarán todos los días de feria a partir de las 11 de la mañana en la Plaza Mayor. Actividades dirigidas a los niños y niñas en donde los Juegos Populares de ayer, hoy y siempre serán los protagonistas. De hecho, al término de los mismos, las actividades para los más pequeños continuarán en la ludoteca gratuita que estará instalada en la Escuela Infantil Los Gigantes y que abrirá sus puertas de una del mediodía a cinco de la tarde. Mañana, día del Cristo, a las 12 de la mañana, se celebrará la solemne función en honor a nuestro patrón en la Iglesia Parroquial. Y después, a partir de la una, se inician los bailes del Bermú en la Plaza Mayor, con la actuación estos primeros días de la orquesta Maverick y Fórmula Yeye. El viernes 25, a partir de las 12 de la mañana, dará comienzo el tercer concurso de paellas, con inscripciones ya cerradas y en el que se espera una participación de cerca de 40 cuadrillas. Ya por la noche, mañana jueves, inician los conciertos especiales de feria de la Filarmónica Beethoven con un espectáculo de música pop que recorrerá los principales temas de la década de los 60 hasta la actualidad. Y a partir de las 11 y media, en el auditorio del ferial, Camela en concierto. Por lo que se refiere al viernes, a las 9 de la noche, se celebrará la fiesta de la poesía en el Teatro Cervantes con la entrega de los premios de los certámenes pictóricos y literarios, así como con la participación como mantenedor de Reymundo Escribano y la actuación del grupo El Naán. Y a partir de las 11 y media de la noche, en el auditorio del ferial, concierto homenaje a Mecano, titulado Me cuesta tanto olvidarte y con entradas benéficas a favor de las obras de restauración de las instalaciones de los campamentos parroquiales.